Seminario virtual, titulado Recuperación Inclusiva a los Beneficios Sociales, Ambientales y Económicos de Trabajar con Recicladores. Este es un seminario global. Camila recién ha dado algunas instrucciones para acceder a la interpretación inglés-español. El seminario está organizado por la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, en conjunto con la Red Latinoamericana de Recicladores. Les quiero, bueno, quiero partir presentándome. Soy Magdalena Donoso, yo soy la coordinadora para GAIA en América Latina y voy a estar moderando este espacio. Y nos acompañan hoy día Cecilia Allen, quien es asesora de proyectos globales de GAIA y la autora del informe que vamos a estar compartiendo hoy día con ustedes. Y nos acompañan dos compañeras recicladoras de América Latina y África, quienes van a acompañarnos para comentar sobre el informe y cuestiones relacionadas con la realidad de los recicladores y recicladoras en las regiones de las cuales ellas vienen. Así que muy bienvenidas las tres. Elvia Pizuña es dirigente de la Red de Recicladores de Ecuador, Renarec. Y Madi Coena pertenece a la Asociación de Recicladores de Sudáfrica, Saupa. Así que les agradecemos a las tres su tiempo y disposición para estar aquí. Y muy brevemente, antes de dar el pase a Cecilia, que va a abrir este seminario con un recorrido por el documento que estamos presentando hoy día, les quería comentar brevemente que durante el año 2020 hemos trabajado en la serie de documentos Más que Recuperación. Y en el marco de esa serie hemos presentado varios informes globales que tienen como propósito demostrar que las iniciativas basura cero son la mejor alternativa para una recuperación justa y con inclusión. En ese marco pueden encontrar en nuestro sitio web la investigación global sobre basura cero y reactivación económica, que aborda en extenso el potencial de creación de empleos de las soluciones basura cero. Compartimos todo aquello con ustedes, lo compartiremos pronto con ustedes en sus correos electrónicos al finalizar este seminario. Nuestra certeza hoy día es que los sistemas basura cero no solo crean más puestos de trabajo, sino que además mejores puestos de trabajo. Investigaciones demuestran que los puestos de trabajo en basura cero van más allá del trabajo manual básico, pues proporcionan salarios más altos, ofrecen puestos más permanentes y mejoran la calidad de vida de los trabajadores. Esa afirmación en el fondo dio pie en forma natural a este informe que estamos compartiendo hoy día con ustedes, titulado Una recuperación inclusiva, beneficios sociales, ambientales y económicos de trabajar en conjunto con los recicladores de base. Y desde GAIA hemos reconocido desde siempre el valor histórico de las recicladoras y recicladores en la recuperación de los materiales y en la promoción de sistemas descentralizados. Su importancia ya no se pone en discusión, la verdad, en ninguna esfera y lo que queda por hacer en forma urgente es que ese reconocimiento tome cuerpo de manera rápida y concreta. Y esto nos parece que cobra especial relieve ante los desafíos que nos impondrá la recuperación de los estragos causados por la pandemia, que ha agudizado los problemas socioambientales que ya eran muy complejos en el sur global que está representado hoy día por las personas que nos acompañan. La pregunta entonces es cómo pueden los gobiernos destinar fondos de reactivación para cumplir mejor con sus responsabilidades con el sector de los recicladores y recicladoras y avanzar en una recuperación inclusiva, ¿cierto? Mediante la aplicación de estas estrategias de basura cero. Y algunas respuestas a estas interrogantes son las que esperamos despejar hoy día y compartir con todos ustedes. La sesión en la que estamos va a tener una duración de una hora. Recordar que para hacer preguntas se debe usar la sección que está ahí abajito, que dice una Q y una A, y no el chat. Y como decía Cami, si tienen alguna dificultad técnica, por favor la pueden consultar a través del chat. Los micrófonos estarán silenciados, así que todas las preguntas se deben realizar por esa vía. Bueno, dicho eso, las invito y los invito a entrar de lleno en materia y te dejo el pase, Cecilia, para comenzar. Bueno, muchas gracias y buen día, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la pantalla. Gracias por participar de este espacio y por la invitación a presentar este informe en un momento en el cual es sumamente relevante dar visibilidad al sector de recicladoras y recicladores, más en el contexto en el que estamos. Como dijo Magda, yo escribí el informe con una serie de aportes de personas, y ahora voy a contar un poco de qué va el informe. El informe tiene un doble objetivo, por un lado, mostrar y poner en un documento los datos que dan cuenta del rol que tienen las recicladoras y los recicladores de base en la cadena de reciclaje y los beneficios que traen para los municipios, para el ambiente, para la economía, para la sociedad. Y por otro lado, dar cuenta del potencial que existe de mejorar los sistemas de manejo de residuos y de alivianar la pobreza, de mejorar la economía, invirtiendo en la formalización del sector y en el desarrollo, en la continuación del trabajo que ellos y ellas han estado haciendo. Para esto, el informe recopila bibliografía de fuentes académicas, de organismos internacionales, de organizaciones del sector del reciclaje de base, y otras fuentes, y bueno, como dije antes, un poco lo que busca es sintetizar y dar cuenta del rol, y cuál es la foto hoy del rol de este sector en la cadena de reciclaje en los países de menores ingresos, lo que se llama sur global, ¿no? Y primero, para ponernos en el contexto, no lo tengo que explicar a nadie, el contexto en el que estamos, todos lo vivimos diariamente, pero bueno, sabemos que es un contexto sumamente delicado, en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. El año pasado, el Banco Mundial calculaba que entre 88 y 115 millones de personas van a caer en la pobreza extrema, como consecuencia de la pandemia, así que el contexto es muy delicado. Incluso antes de la pandemia, las estadísticas daban cuenta de que el sector informal representa el 60% de la fuerza de trabajo a nivel mundial, es decir, que es un sector sumamente importante, digamos, en las economías de todo el mundo a nivel global. Y en materia de manejo de residuos, hay un montón de cálculos, los cálculos que nosotros encontramos en la bibliografía dan cuenta de que entre 12,6 y 56 millones de personas trabajan en el sector informal del manejo de residuos. Lo que, de vuelta, da cuenta, esto son estimaciones de antes de la pandemia, probablemente los números hoy sean mayores, porque mucha gente acude al rescate de materiales en los residuos como una forma de vida en los momentos de crisis, así que probablemente esos números sean mayores hoy. Pero un poco el panorama que tenemos hoy nos da cuenta de un sector muy grande y sumamente vulnerable ante el contexto que estamos viviendo. Entonces, por eso es muy importante visibilizarlo y pensar políticas para el sector. En el informe se habla del rol que tienen hoy los y las recicladores, y me parece importante mencionar, recordar que las y los recicladores trabajan hace décadas en muchos países, y básicamente inventaron un oficio que no existía, cumplieron un rol de reciclaje que no se desarrollaba en muchos municipios, o se desarrollaba de manera muy incipiente, y a lo largo de los años han ido organizándose, logrando contratos, han llegado una foto que tenemos hoy, que es la que el informe intenta destacar o mostrar, que da cuenta de un sector que ha logrado convertirse en una pieza central en la cadena del reciclaje en nuestros países, en los países de menores ingresos, y los números hablan de cifras sumamente relevantes, digamos, en India, las cifras muestran que los recicladores recogen el 54% del vidrio que se recolecta en el país, que se recicla en el país, en Sudáfrica, datos de la industria muestran que los recicladores recolectan entre un 80 y un 90% de los envases y el papel post-consumo que se recicla en el país, en América Latina, entre un 50 y un 90% de los materiales reciclables son proporcionados por los recicladores de base a la industria del reciclaje, y sin embargo solo reciben un 5% de las ganancias. Entonces, estos números dan cuenta del rol realmente que cumple el sector de los recicladores de base en la cadena de reciclaje en nuestros países. Y en ese sentido, es justo y es momento de reconocer, digamos, que el sector informal básicamente está subvencionando la cadena de reciclaje, y está cubriendo costos que en otros países con mayores recursos económicos cubren, o las empresas que ponen esos materiales en el mercado, esos productos en el mercado, o los gobiernos. Hoy en nuestros países es el sector de los recicladores de base quienes están subvencionando la cadena de reciclaje, cubriendo costos a costa de su salud, sus condiciones de vida. Y su labor también atrae o genera muchos beneficios para los municipios que en algunos casos están cuantificados, es un sector que es difícil de cuantificar porque es un sector informal, pero hay datos que dan cuenta, y estos datos están en el informe, yo acá solamente puse el punteo, pero generan ahorros en los costos de disposición porque los materiales que recuperan no van a disposición, generan ahorros en los costos de transporte, porque por lo mismo, digamos, esos son materiales que no necesitan ser transportados a lugares que en general están fuera de las ciudades, de los municipios, como son los basurales y los rellenos sanitarios, extienden la vida útil de estos sitios de disposición final, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero por menor disposición, porque utilizan un tipo de transporte que no utiliza combustible en muchos casos, por la reinserción de esos materiales en la industria, que hace que no haga falta volver a extraer esos materiales de materia prima virgen, etc. También implican un menor costo comparado con los sistemas privatizados de manejo de residuos. En el informe se muestran varios casos en los cuales los municipios o han ahorrado dinero al romper contratos de privatización de manejo de residuos y pasar a un sistema gestionado por los recicladores, o lo que ha sucedido cuando estos cambios se han producido y se ve cómo las tasas de reciclaje, los porcentajes de reciclaje son mayores cuando el sistema está a cargo de recicladores en comparación con industrias, con empresas privadas. Y también, más allá de los beneficios puntuales que generan para municipios, el trabajo del sector genera una cantidad de beneficios, de impactos positivos, a veces tangibles, a veces menos tangibles para la sociedad y para la economía toda. Por un lado, el trabajo del reciclaje informal es un paliativo ante la pobreza. Mucha gente sale a rescatar materiales reciclables de los residuos para su venta, como una manera de subsistir. También es un oficio que preserva el tejido social y también genera una posibilidad de interlocución con gobiernos para canalizar políticas para el sector. En muchos lugares, y sobre todo en América Latina, las y los recicladores están cada vez más organizados, están organizados a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel regional, e incluso a nivel mundial. Y estas organizaciones muchas veces son quienes dialogan con los gobiernos para llevarse políticas públicas para los sectores más pobres de la sociedad, los sectores más marginados de la sociedad. Y esto es algo que solo la organización del sector ha permitido lograr. Y en este sentido, es un sector que aboga y realiza muchas acciones de incidencia hacia una mayor justicia económica y social, no solo para el sector de recicladores, sino para toda la población más marginada. La contracara de estos avances, de esta foto que vemos hoy, de cómo ha avanzado el sector de los recicladores de base, es que en los países de menores ingresos, principalmente en América Latina, África y Asia, el manejo de residuos sigue siendo sumamente deficiente. Aquí tienen datos del porcentaje de residuos que todavía hoy se lleva a disposición en estas regiones. Y sumado a esto, esta foto insume un alto porcentaje de los presupuestos de los municipios. El Banco Mundial calcula que en promedio un 19% de los presupuestos municipales se destinan al manejo de residuos solamente. Y ese manejo de residuos es el otro dato que vemos al lado. Es principalmente recolección, transferencia, transporte y disposición. Entonces, la pregunta que cabe, es una buena pregunta siempre, pero más hoy en día es, no hay una mejor manera de utilizar esos presupuestos, que es llevándolos a disposición en su inmensa mayoría. Entonces, una salida a eso, digamos, lo que nosotros proponemos, promovemos, es la aplicación de estrategias de basura cero, y la conexión, digamos, con el sector informal es, bueno, principalmente el reciclaje, si bien no es la solución al problema de los residuos, a todos los residuos, y cada vez se ven menos los límites, se ven más los límites del reciclaje, sin dudas, cumple un rol muy importante en un programa de basura cero, en un programa de manejo de residuos, y muchas veces es la puerta de entrada, digamos, hacia aplicación de estrategias más profundas. Muchas veces vemos que los municipios arrancan con un plan de reciclaje, y luego profundizan eso, incorporando estrategias para recuperar los residuos orgánicos, aplicando normativa y programas para reducir la generación de los residuos, y ahí se va moldeando una estrategia más completa de basura cero, pero sin dudas el reciclaje ha sido muchas veces la puerta de entrada hacia esas estrategias más completas, digamos. Y por otro lado, el reciclaje genera muchos puestos de trabajo, que es algo que hoy se necesita, se necesita promover, se necesita defender. En otro estudio de GAIA, que lo tomamos también en este informe, calcula la cantidad de puestos de trabajo que se pueden generar según distintos métodos de tratamiento de residuos, y como ven aquí, el reciclaje inclusivo, el reciclaje a cargo de las y los recicladores de base, genera muchísimos más puestos de trabajo que llevar todos los residuos a un relleno sanitario, a un botadero, o a un incinerador. Entonces, en estos tiempos me parece que es una cifra que hay que tener en cuenta para conectarlo, digamos, con lo que ya está disponible para mejorar. Entonces, como decía antes, la foto que tenemos hoy del manejo de residuos a cargo de recicladoras y recicladores de base es una foto que muestra el nivel de organización, el nivel de capacidad de gestión que han logrado, desde luego no en todos lados, pero sí en muchos casos, y que puede ser potenciado, digamos, con las conexiones que existen hoy entre las organizaciones de recicladores y otros aliados. Entonces, hoy tenemos casos muy ilustrativos, digamos, del poder de gestión, del poder de la capacidad de gestión y de organización que tienen recicladores en varios lugares, en el informe se dan cuenta de algunos, que algunos les comparto aquí, en un caso que realmente muchos conozcan, en Pune India, la cooperativa Swatch, que es manejada enteramente por recicladores, la mayoría son recicladoras mujeres, hoy presta servicios de recolección puerta a puerta diferenciada a 840.000 viviendas, tiene contrato con el municipio, no solo hacen la recolección, sino que hacen trabajo de asesoramiento, recuperan residuos de manejo especial, etc. Entonces, habla de una capacidad de gestión no menor. Otro caso, si puedo pasar a la diapositiva. Uy, se me colgó la computadora. Bueno. Ahí estamos. En la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 3 millones de habitantes, el sistema de reciclaje está cogestionado por el Estado y las cooperativas de recicladores de base, son 12 cooperativas, hay más de 6.500 recicladoras y recicladores inscriptos, que manejan, realizan la recolección puerta a puerta, y de grandes generadores, y además administran 16 centros de clasificación y más o menos mecanizados, digamos. Tienen un contrato con el gobierno, han tenido una licitación exclusiva para ellos, de modo tal que no tuvieron que competir con las empresas para prestar ese servicio de recolección y reciclaje. En Sudáfrica, la cooperativa Ballpark en Sasselborg recolecta puerta a puerta materiales diferenciados en 3.000 hogares, también tiene un contrato con el gobierno, hay un pago por ese servicio. En Filipinas, el Estado en San Fernando, que es una ciudad que está aplicando un plan de basura cero, ha contratado a los recicladores de base para sumarlos a su plan de basura cero, y es una ciudad que actualmente tiene más de un 80% de recuperación de materiales, y ha disminuido los costos de manejo de residuos, y sobre todo a disposición, inmensamente, o sea que, en comparación con otros municipios, gasta mucho menos en manejo de residuos, con muchos mejores resultados, y con empleo genuino para los trabajadores que se ocupaban de eso. Entonces los ejemplos son variados, son muchos, y como decía antes, la foto que tenemos hoy es de un know-how que los municipios pueden aprovechar, pueden rescatar, y estamos en un contexto en el cual, como decía antes, como al inicio, la pandemia está trayendo una crisis económica inmensa en todo el mundo, entonces, en el contexto actual, lo principal es, por un lado, cuidar al sector, es un sector que está sufriendo mucho, que está, en muchos casos, el año pasado, sobre todo, se ha visto privado, le han prohibido recolectar residuos, le ha prohibido trabajar, es un sector que hay que cuidar, como decía antes, es un sector sumamente vulnerable, entonces es necesario reforzar las medidas de protección al sector, por otro lado, cuando se empiecen a aplicar, a diseñar las medidas de reactivación económica, en algunos países esto ya comenzó, en otros no, es importante ver que aquí hay un material disponible, digamos, hay una oportunidad disponible para canalizar fondos, para reactivar la economía, para generar empleos locales, y a su vez para desactivar esta bomba de tiempo que tienen todos los municipios, que es la disposición de residuos, la disposición de residuos, es un dolor de cabeza para todos los funcionarios municipales, bueno, aquí hay una llave, para desactivar esa bomba de tiempo, a través de la implementación de planes de basura cero, con inclusión de, las y los recicladores, y a su vez generar condiciones económicas favorables, a través de contratos a largo plazo para la prestación de los servicios, a través de la inversión en infraestructura para que los recicladores puedan trabajar en condiciones adecuadas, en beneficios sociales, por la labor que realizan, etcétera, en lo que llamamos empleo genuino, empleo digno, para un sector que ha avanzado hasta aquí, como ha podido, y muchas veces contra persecución y contra viento y marea, digamos, y estamos en un momento en el cual es momento de que los municipios, los gobiernos, den un paso al frente, inviertan en el sector y profundicen políticas de basura cero, que les permitan, por un lado, profundizar esos beneficios que hoy se generan con esfuerzo de los recicladores, y además generar oportunidades de empleo y mejora de la economía, no solo a nivel local, sino a nivel global y nacional. Así que esto es un poco lo que dice el informe, aquí tienen el link para descartarlo, en el informe se brindan más datos y información concreta, pero ahí quise hacer un punteíto, digamos, de lo que tratamos allí para que tengan y puedan, bueno, profundizar leyendo el informe. Bien, gracias. Muchas gracias Cecilia por este recorrido, por el informe y toda la información relevante que pone sobre la mesa. Bueno, todos los números, las cifras y las reflexiones indican lo indispensable que es el sector de los recicladores y recicladoras en nuestras regiones y la deuda histórica que tenemos con ellos. Y bueno, lo que tú señalabas creo que es interesante también de relevar y pasando a una reflexión también para invitar a nuestras comentaristas, a Madi y a Elvia, en relación al contexto actual, donde el sector ha sufrido mucho, porque es un sector indispensable, como tú señalabas, pero también muy vulnerable, ¿no? Y bueno, cuando se inician las medidas de reactivación es importante ver que hay oportunidad para reactivar la economía, pero con ella también activar empleos locales y esta figura que me parece que es súper interesante que pones, ¿no? De desactivar esta bomba de tiempo de la disposición final con estrategias de basura cero y esta es una bomba de tiempo que ya se está detonando, digamos. está en proceso de detonación, entonces, bueno, toda esta conversación es una conversación que tiene ribetes de urgencia bastante claros desde la perspectiva de Gaia y de la red latinoamericana de recicladores. Y bueno, me gustaría pasar a conversar con Elvia y preguntarte Elvia, Elvia Pizuña de la de la RENAREC que es la red de recicladores de Ecuador. A partir de las reflexiones que hace Cecilia en América Latina y el Caribe, se estima que el sector informal provee entre el 50 y el 90% de los materiales reciclables usados por la industria local o que son exportados y sin embargo solo recibe el 5% de las ganancias. Esto es una realidad sumamente injusta para un sector que se ha hecho cargo del reciclaje desde hace décadas que es dueño además de una experiencia y un compromiso que podría ser muy positivo para cumplir con los objetivos de basura cero tal como lo plantea el informe. Entonces quería Elvia preguntarte bueno, ¿qué reflexiones te despierta digamos lo que has escuchado de lo que nos ha contado Cecilia y en particular cómo se manifiesta esta situación en Ecuador y cuáles son las herramientas que ustedes como recicladores organizados han usado para avanzar en ese reconocimiento tan urgente del que estamos hablando. Así que te dejo la palabra. Gracias. Sí, veo que un análisis tan bueno que ha hecho la compañera veo que en realidad ha estudiado y ha mirado el trabajo realista de un reciclador de base porque nosotros no somos industrias nosotros somos recicladores de base que estamos día a día manipulando las fundas y en verdad todo este contexto aquí en Ecuador ha sido muy difícil porque la sociedad mismo no reconoce el trabajo que hace el reciclador todavía la sociedad todavía no se para en sus hogares porque en realidad en realidad todo el proceso que ha ido durante por décadas con nuestros padres nuestros abuelitos ha sido el de recopilar llevar a vender y mantener a sus a sus familias prácticamente pero actual ya los recicladores ya nos organizamos comenzamos preparación de todo el proceso que estamos de reciclaje en las calles en los botaderos en las quebradas como todo el mundo ha iniciado el proceso de reciclaje de los recicladores ahí al momento de que el porcentaje de recicladores que tenemos en realidad en como le digo en mayoría es que organizados conocemos ya todo el sistema de residuos sólidos y miramos que yendo fortaleciendo la cadena de reciclaje nosotros estamos ayudando por ejemplo aquí en Ecuador hay cuatro millones de toneladas al año vemos que el 60% de residuos es orgánico el 25% de reciclaje es de reciclaje pero aquí en Ecuador ha sido muy difícil recopilar esos 25% porque en realidad no hay industria de reciclaje como en otros países o como en otros gobiernos que están apoyando en nuevas industrias nuevo proceso de de esa de recuperación o sea ahí vemos que todavía se sigue aquí en Ecuador enterrando la mayoría de de residuos aquí en Ecuador y la lucha del reciclador es que o sea nosotros ayudemos o sea siempre hemos ayudado al gobierno a los municipios a a a ir separando todos los residuos y clasificando y mandando a la industria pero en ese aspecto no somos reconocidos nadie nos paga por ese servicio que hacemos día a día nadie o sea nadie todavía reconoce todavía ni siquiera al momento de manipular abrir una funda o sea como se dice mirar que aquí en aquí en Ecuador soñamos con un seguro social porque es sumamente importante ver un seguro social porque todos los días manipulando las fundas todos los días este esa recopilando para la industria la materia prima nosotros también somos seres humanos que trabajamos a veces los siete días a la semana los catorce horas al al día entonces vemos que en verdad los gobiernos todavía no nos reconocen ni siquiera la ciudadanía en ese aspecto muchas gracias Elvia queremos también invitar a quienes nos están escuchando a hacer sus preguntas o comentarios como les decía en la sección abajo en la franja de abajo de su pantalla hay un cuadrito que dice QIA pueden hacer sus preguntas ahí con sus nombres o anónimamente como más les acomode y así que los invitamos por favor a a plantear sus inquietudes y muchas gracias Elvia por lo que nos comentas efectivamente como tú señalas cierto todavía el reconocimiento al trabajo que se desarrollan es bastante precario y este sueño que tú dices respecto de un seguro social y de mejores condiciones laborales es precisamente una de las cuestiones por las que aboga este documento que esperamos que se difunda ampliamente para poder ir generando esa conciencia e ir aportando con ideas para que esto que es una necesidad tan urgente ya se vaya concretando y en la misma línea quería preguntarle bueno a Madi recicladora de África como la presentamos anteriormente el informe también muestra experiencias exitosas de cooperativas en Sudáfrica que brindan ciertos servicios a hogares con recolección incluso con recolección puerta a puerta de materiales reciclables que son separados en origen está de alguna bueno está comprobado cierto que trabajar junto con los recicladores abre la oportunidad para aumentar y mejorar los empleos como dijimos antes y hay ya experiencias concretas que dan cuenta de aquello que también lo decía Cecilia hay una serie de ejemplos que están indicados en el informe ¿cómo evalúas tú Madi la situación en África y por qué crees que este modelo de trabajo con recicladores no se ha desarrollado no se ha desarrollado más considerando todos los beneficios para todas las partes y considerando también en este caso de Sudáfrica cierto que aparece también en el informe de un caso concreto que da cuenta de que es un modelo que sí funciona que si ponemos la voluntad para hacerlo funcionar y funcionar y los mecanismos cierto para que eso ocurra los resultados están a la vista ¿cuál es la situación desde tu perspectiva en general digamos en África respecto a este tema y cuáles son los como digo los frenos las las vallas que existen en el camino para poder seguir para poder avanzar más rápidamente ok greetings to all panelists and greetings to everyone who is part of the court to answer your question I can say you know as South Africa is the vast country this model when it started it started as the top down model whereby the national was the one who recognized the waste because and decided to use this model but locally when we work here the local government didn't do such they didn't you know recognize quickly the waste because that is why the model was slowly and it didn't go as fast as it was supposed to approach as it was the approach that comes top bottom because we were as we were down we need to be recognized by the local government they are the ones that needs to work with us hand in hand they are the ones supposed to identify the challenges that we have as working there but because the model was top down that's where the challenge comes that made the model to be this time this it's not well it's not well worked so that everyone can it can reach everyone or it can be used by everyone it doesn't develop further this part because of the way it started Cecilia y luego hacer un continuo en términos de los comentarios existiendo todas las experiencias exitosas que conocemos, desde tu experiencia ¿cuál crees que es la principal barrera que impide multiplicar estas experiencias Cecilia? un poco sumando a las cuestiones que hemos venido escuchando también de Maldi y de Elvia desde la investigación que tú desarrollaste y las cuestiones que surgieron ahí tal vez algunos elementos novedosos en los que podrías poner énfasis para ir pensando también en la línea de lo que señalaba Maldi respecto de cómo ir construyendo un contexto cierto que permita a los gobiernos locales trabajar más de la mano con los recicladores y las recicladoras de base en el marco de estrategias del diseño y el desarrollo de estrategias de basura cero, entonces ¿qué desafíos y oportunidades, o sea ¿qué elementos digamos qué barreras ves que impiden multiplicar estas experiencias como se debiera? Mira, te diría que en primer lugar la falta de voluntad o la traba a nivel de funcionarios municipales para tomar al sector de recicladoras y recicladores como un sector sobre el cual avanzar digamos en un contexto en el cual digamos a muchos municipios se acercan empresas privadas que les ofrecen privatizar el sistema de manejo de residuos de manera muy sencilla a un costo no muy módico digamos o se ofrecen instalar incineradores o otras tecnologías que simplifican de alguna manera el manejo de residuos y por ende resulta atractivo a muchos funcionarios porque bueno es más fácil digamos a pesar de que genere problemas y tenga muchos contras digamos yo creo que en muchos casos trabajar con el sector de recicladores de base es un trabajo complejo no es fácil es un sector que viene remándolas como decimos acá digamos es un sector muy postergado muy marginado y requiere no solo un contrato sino también muchas veces apoyo que se da desde otras áreas a través de áreas de salud de desarrollo social entonces es un trabajo a veces más complejo pero que redunda ¿no es cierto? en beneficios mucho más grandes no solo en términos ambientales sino en términos sociales y económicos como intenté explicar antes entonces creo que un poco pasa por ahí digamos es más fácil contratar a una empresa que supuestamente resuelve todo a un costo muy alto que trabajar mano a mano con los trabajadores y trabajadoras que que se están armando como pueden digamos creo que eso es uno de los factores y la competencia digamos de estas tecnologías que prometen soluciones mágicas a la basura para tratar la basura que bueno después traen muchos dolores de cabeza pero en un principio esas cosas se esconden no creo que eso es una una de las de los motivos y también creo que justamente mostrar las experiencias que hoy funcionan es una manera de decir bueno vale la pena invertir en el sector los beneficios son muchísimos los planes son sustentables en el tiempo porque es un sector que vive de eso que creó ese oficio y por ende lo sostiene en el tiempo entonces y como dije antes digamos la foto hoy muestra que hay un know-how adquirido por lo menos en muchos países en muchas ciudades que es transmitido y digamos y genera una base sobre la cual trabajar para los municipios hoy creo que esas serían los principales digamos desafíos que veo hoy gracias Cecilia y en en esa línea Elvia consultarte cuál cuál es su la relación cómo evalúan ustedes desde Ecuador y bueno en términos generales desde la red latinoamericana de recicladores cierto la relación con los gobiernos locales porque una cosa ha habido muchos avances en los últimos años respecto de la mención digamos de los recicladores como actores importantes dentro de la de la gestión de los residuos incluso en varios cuerpos legales pero eso es una cosa y como eso se concreta en la realidad es otra y la bajada más concreta y más inmediata digamos para que eso comience a suceder es efectivamente a través de una relación y un diálogo efectivo con los gobiernos locales en general porque son los municipios que tienen muchas decisiones muy importantes que tomar en ese en ese ámbito entonces me gustaría preguntarte eso cómo cómo ves tú qué es esa relación con los gobiernos locales cuáles son los avances que han tenido y cuáles son los desafíos que todavía existen y en ese contexto también ¿por qué crees tú que optan de manera insistente por este camino a que parece más fácil de privatizar los sistemas y de concentrarlos en rellenos sanitarios incluso en propuestas de incineración en muchos países lo que siempre es un camino muchísimo más más caro evidentemente y y no y muy excluyente además de todas las otras posibilidades de basura cero entonces dicho eso vuelvo a la pregunta inicial ¿cierto? ¿cuál es esa relación con los gobiernos locales y por qué toman ciertas decisiones que son contrarias a lo que lo que ustedes están demandando como recicladores? Sí lo que pasa que al momento de que antes como se dice todo el gobierno locales no conocían al reciclador de base no estoy casi algunos municipios no conocen a los recicladores ellos no saben este en verdad qué labor están haciendo los recicladores de base por ejemplo nosotros aquí en Ecuador tenemos doscientos veintiún municipios que hemos ido trabajando de manera como se dice juntos para porque dijimos que al momento del proceso de organizarnos proceso de capacitarnos entendimos que nosotros éramos parte de los residuos sólidos en Ecuador y el mundo entero porque la empresa que hace recolectar transportar y enterrar en botaderos en peores condiciones donde hay también recicladores igual hacer cerdas emergentes donde hacen piscinas de inciliados donde tampoco dan tratamiento pero nosotros mirando todo ese proceso nosotros juntos fuimos a a conversar con los municipios y ha habido varios municipios que si nos han abierto las puertas pero algunos todavía no están y está totalmente porque dice que por ejemplo que no hay dinero para apoyar a los recicladores que nosotros no estamos pidiendo como se dice trabajo nosotros ya lo tenemos hecho el trabajo le decimos entender al municipio que hay como veinte mil recicladores aquí en el ecuador que ya estamos prestando servicio hacia los municipios para que no se entierre todos los residuos todo el reciclado de toda la basura que la ciudadanía dice ahí ha habido como se dice yo digo personalizar puedo sentarme muchas veces en mesas de diálogo con municipios con el estado con el gobierno pero si no hay un documento donde diga que modificado las ordenanzas diga inclusión a los recicladores de base en el sistema de residuos sólidos donde no hay una ley donde la ley diga prestación de servicios de los recicladores donde diga la ley seguro social para los recicladores prácticamente en la ley también debe decir que nosotros hemos hecho el trabajo queremos estar manteniéndonos en el oficio como hemos estado por décadas es lo que nosotros yo planteo aquí en ecuador que así como en otros países han peleado por pago por servicio por permanencia por este como dice ahí que ya hay en argentina mujeres promotoras para el reciclaje donde van capacitando y pagan el gobierno nosotros aquí también aspiramos en todo ese aspecto pero sin embargo debe haber un documento a nivel nacional internacional donde digan que los recicladores están prestando servicio hacia la ciudadanía y hacia la ciudad del país o el mundo entero nosotros ahí debe haber un documento global donde ya nos digan que nosotros estamos prácticamente trabajando para la ciudadanía para el gobierno y para los municipios muchas gracias Elvia bueno en esa línea también voy a colgarme de una pregunta que hace Bianca entre los participantes para también extender de alguna manera una pregunta similar a la que hice yo antes a Maddy ahora Maddy más allá dice más allá de ordenanzas de separación en la fuente ¿cómo un gobierno local puede fortalecer el trabajo asociativo de los recicladores de base? Maddy te hago esa pregunta y bueno en particular a partir de la experiencia que tú tienes ¿crees tú que las ordenanzas dentro de separación en la fuente son una herramienta efectiva que los gobiernos locales pueden promover en favor digamos del trabajo asociativo de los recicladores de base o hay otros elementos otras herramientas otras herramientas legales que son igualmente necesarias en la línea de lo que señalaba Elvia es cierto que ella señala que le parece que tiene que haber incluso una declaración oficial e internacional que apoye estos procesos ¿crees tú que es así? ¿crees tú que solo con algunas ordenanzas de separación los gobiernos locales pueden avanzar en este trabajo asociativo con los recicladores o hay otras herramientas legales que a ti te parece que son urgentes también? Sí es es que si el gobierno puede integrar los voces a sus planes de cada año no lo que es que la integración entre los voces y la comunidad va a hacer cada parte entender cada uno cómo trabajamos cómo el servicio porque si los voces servicen la comunidad por la separación de la entera entera que es parte de porque sometimes our people trust si loco loco es parte de que loco es legit si loco loco integrar los voces y work together con y use maybe la integration guidelines that was established to make sure that the working relationship between municipality and the way speakers it's smooth and correct that can happen very easily me would want to finish invite to to our comment to today to hacer una última reflexión en relación en particular a cómo enfrentar esta etapa, este proceso de recuperación en el que vamos a tener que entrar todos los países luego de los estragos terribles económicos que ha producido la pandemia. ¿Cómo ven ustedes partiendo por ti, Elvia? ¿Cómo ves tú estos próximos pasos para la recuperación? ¿Qué cosas fundamentales tienen que ocurrir para que efectivamente las recicladores y los recicladores sean parte efectiva y beneficiarios de esa recuperación inclusiva que estamos buscando? Primero tienen que entender que la ciudadanía y los gobiernos que nosotros hemos estado, como se dice, en la primera línea. En realidad, al proceso donde nosotros dejamos, por ejemplo, desde mayo dejamos de reciclar, se sobre consumió y se colapsó los botaderas. Y a ver, entender que la ciudadanía, nosotros somos indispensables, tanto la ciudadanía y los gobiernos, porque prácticamente nosotros al momento de hacer un trabajo, estamos primero limpiando el ambiente, o sea, que no mueran muchos árboles, que la industria no tenía material reciclar y al momento de que entramos todos a casa por la pandemia. Entonces, ahí yo veo que en realidad los recicladores somos indispensables en el mundo entero, porque hay menos descontaminación, la materia prima va a dar más empleos al proceso de empresas de reciclaje. Y el municipio ayuda, ayudamos a descontaminar, que no vaya más a rellenar en todo el, los rellenos, botaderos, y nosotros somos indispensables en esa parte. Sí, ha sido muy difícil la pandemia. Al momento, si es que no hubiésemos estado organizados, nos hubiésemos morido de hambre prácticamente, porque al momento de existir una red LACRE, una red en cada país, nosotros tuvimos que movilizarnos y aprender de mucho, de tener un lineamiento de tanto como Red LACRE y como Renareca aquí en Ecuador, donde fuimos impulsando ayuda de la ciudadanía, ayuda de los gobiernos, ayuda de esa prácticamente de mucha gente y de ONGs donde sean caritativas, donde hicimos entender a la ciudadanía de lo que recuperábamos día a día, comíamos, pues, y alimentábamos, pagábamos arrientos, pero en esa parte, si no recuperábamos, no teníamos economía. Y ahí fuimos, ahí nos dimos cuenta que organizarse era factible y podíamos golpear puertas de mucha ciudadanía. Y lo reto de nosotros es que ahorita el reto es que nosotros sigamos visibilizando el trabajo que hace el reciclador. Aquí en Ecuador el reto es que tenemos una ley de economía circular donde estamos planteando pago por servicio, permanencia en nuestro trabajo, seguro social, vivienda, prácticamente para los recicladores de Ecuador. Y estamos mirando cómo también otros países también están luchando por muchos derechos que tenemos los recicladores en el mundo entero y en el país. Pero nuestro reto es aquí el de tener una ley donde ahí ya podamos plantear, como bien dice la compañera de África, poder golpear directamente ya con los municipios y decir que ya nos ingresen a todo el proceso de residuos sólidos en el país. O sea, es sumamente importante que los municipios ya nos abran las puertas y vean que somos aliados, aliados claves en la recuperación de, o sea, prácticamente como dice el municipio, somos de basura. Y algunas personas, la ciudadanía todavía piensa que los residuos que botamos en la calle es basura. Pero para los recicladores sigue siendo una materia prima que con eso ha suscistido a sus familias y con eso seguirá suscistiendo y seguirá luchando por sus derechos del trabajo digno. Gracias, Elvia. En la misma línea, Maddy, ¿cómo ves tú este espacio, digamos, donde los recicladores pueden ser, y es el deseo que ustedes tienen, ¿no?, de ser aliados fundamentales, aliados clave en los procesos de recuperación que ya se han iniciado en algunas partes y van a continuar en el marco de los grandes problemas que ha provocado la pandemia? Okay. I think a powerful foundation upon which government can dynamically transition to a zero waste future, that will be good. It will help that our future doesn't have waste all over, but zero waste can work for us because there will be the stage where there will be no recyclable going to the dam site or going to the landfills, but there will be the facilities where people know that the recyclable must be dropped where. That dynamic will work for both us and government because that the zero waste will work for us. And if government can integrate with PROs, the producers, they need to know their responsibility. They need to cut the packaging because if you can, you can analyze or you can see. Let's make an example of a perfume. A perfume you see inside the box, the plastic and the bottle. Now, you will find out that there is unnecessary over-packaging. If they can know that, if you over-packed, everything that you produce needs to be recyclable. Because now, there's sometimes where we stand in with the items that are unrecyclable because they were produced but not recyclable. I think that dynamic can work for both us and government. Again, creating the economic and social justice for an important percentage of population. Because us as wastebuckers working there as a population, we need the percentage that will make us satisfied, will make us know that the service that we deliver is at least reasonable for what we are doing there. That can work. Let's make an example of a Fall Park project. Fall Park project works with the community, 3,000 households. They know that if the project didn't come to collect the waste, the people who are able to transport and drop their waste can go and transport it there. That is the working relationship that they form between community, municipality, and the wastebuckers. That will be great if it can be all overdone. It can be done as it stays here and there. It must work for all of us. Another thing, it will be a better environment outcome by extending the life of disposal sites. Because if everything is going to sites, to the dumping sites, that means the life of the site is shortened. And it will have to change that site now and again. The site needs to be changed. But if all the recyclables are taken out of the waste and recycled, that will make the life spent of a site belong and it will reduce the greenhouse gases. That will be important. If only those things can be considered, they will work for us and our government. I think, if we can work with government, telling the community that the biodegradable waste, how do they need to use it? Because some people, even if we got this time that we work as a wastebuckers, some people aren't sure about what we're doing. They don't have information. They just think that wastebuckers is for people who are not educated or people who are staying in a street or, you know. But our government is there at the front line to teach people, to give people the information about wastebuckers. Because it's not only about us getting money, but it's about taking care of the environment that we're staying in, taking care of the place that we're staying in to be hygiene, to be clear. Those things can work for all of us. Yeah, it will eliminate again the false solution like incinerators. Because now government come to us and say, okay, guys, I don't think you need to be here because if the incinerator is here, it will work for everyone. Which is not true. If the incinerator is there, it's there to kill us because it's polluting our air, our soil, our water. It's going to cause us the diseases that aren't necessary. But if we're working as the wastebuckers, sorting our waste, communities sorting the waste, municipalities, local governments, knowing that they give us the resources to do that. They support us. They give us the space to work on. That can be good. Again, there's no one want to work at the landfill or at the dump site forever and ever. We want the better conditions to work on. That's why our local municipalities need to see that. They build the facilities where wastebuckers can get out of the dump site and work at the better conditions. Thank you very much. Thank you very much, Maddy. and what are the possibilities of work and what are the possibilities of conjunto that exist with them. And, well, the importance of that the governments also have an active role in educating and transmit to the community about that role that you have. Because the community is a fundamental ally in the strategies of Basura Cero. And if we have a community informant, and we have a contingent of recyclable 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 en los sistemas realmente podamos pensar en que la situación de la gestión de los residuos en nuestras regiones podría mejorar de manera ostensible y me gustaría, sé que estamos un poquito pasados en el tiempo, hay dos preguntas que llegaron hace un minuto atrás y me gustaría hacer si hay algunas cosas que escapan un poquito del informe de los detalles del informe en particular pero alguna reflexión muy general tuvia respecto de esas preguntas para no dejarlas en el aire una de ellas dice ¿cuál sería la contribución de la industria del reciclaje en la mejora de las condiciones laborales de las personas recicladoras? y la otra es que está un poco en la misma línea dentro de los esfuerzos que se están llevando a cabo ¿sería posible fijar los precios de venta de los residuos reciclados para generar condiciones justas y equitativas en cada país? y sabemos que hay muchos desafíos en relación a eso justamente a los precios de venta que que a veces son verdaderamente paupérrimos y por otra parte extremadamente inestables hoy día así que y junto con ellos si quisieras bueno hacer un pequeño cierre a partir también de lo que tú has escuchado en los comentarios y con eso ya estaríamos terminando este espacio bueno sí me parece que un poco también ordenar la cadena del reciclaje es un desafío no solo la industria sino también los intermediarios que bueno meten precios abusivos digamos para los recicladores de base y después venden a mejor precio a la industria hay sin duda un hueco grande se ha intentado en algunos lugares ordenar eso y ahí me parece que el rol del Estado es clave digamos no puede eso no puede suceder sin intervención del Estado y también también hay experiencias para digamos para fijar precios de ventas colectivas digamos venta a mayores mejores condiciones pero me parece que también es importante pensar en que la remuneración digamos del servicio que prestan los recicladores no sea solamente la venta de lo que se obtiene de la venta de materiales sino el pago por el servicio así como una empresa le pagan por a una empresa privada le pagan por recolectar los residuos y mandarlos a enterrar me parece que hay que hay que pensar en ese mismo esquema para el trabajo de los recicladores y no pensar en que solamente se sostenga con los precios de los materiales porque primero que son precios muy volátiles y las condiciones son muy desfavorables en muchos casos y también porque tenemos que coincidentemente con una lógica de basura cero nuestra idea es que cada vez se generen menos residuos no solo disminuir el consumo en los lugares donde hay un consumo alto entonces eso no puede ir en contra del trabajo de los recicladores me parece que hay que pensar el trabajo de los recicladores como un servicio que hay que pagar como tal y también si blanquear y mejorar los precios de venta de esos materiales pero me parece que hay que pensar las dos cosas y agrego un tema más que tiene que ver con el rol de los productores lo mencionó Madi el rol de los productores hoy las empresas están poniendo en el mercado lo que quieren y nos están haciendo cargo de los residuos y los impactos que eso genera y en un contexto en el cual pasando a la segunda parte me parece que hoy estamos en una situación en la cual por un lado tenemos que tratar de que la manera de recuperar las economías no sea como suele ser siempre de fomentar el consumo acá tenemos mucha experiencia en crisis económicas y siempre la salida es fomentar el consumo y bueno así estamos me parece que el rol nuestro es mostrar como hay otras maneras de recuperar la economía que no dependen de consumir cada vez más y generar cada vez más basura sino de mejorar las economías locales y creo que es un trabajo nuestro visibilizar la posibilidad de que un gobierno nacional además de tener como política de reactivación económica un plan de obra pública incorpore la posibilidad de promover planes de basura cero a nivel local en todo el país me parece que eso también es una herramienta que genera puestos de trabajo sostenibles en el tiempo y como decía antes desactiva el dolor de cabeza de los basurales los vertederos la creciente generación de residuos entonces creo que ahí hay una vía de un rol nuestro digamos y una vía de cómo pararnos ante el contexto en el que estamos y por otro lado esto de bueno qué pasa con los productores qué pasa con los que ponen todo este material en el mercado y bueno es una conversación que también se viene dando pero me parece que ahí también hay que profundizar en ponerlos bajo el reflector y tratar de que por un lado paguen financien el manejo de esos residuos pero además y sobre todo modifiquen lo que ponen en el mercado para generar cada vez menos residuos entonces me parece que ahí hay una vía también porque también hay que tener en cuenta que los gobiernos están hasta acá de deudas es una situación delicada para los gobiernos también me parece que hay muchas empresas que están incrementando sus ganancias y no están haciéndose cargo de sus productos y bueno es momento de también ponerlos bajo el reflector Gracias Ceci bueno creo que tus palabras en buena medida cierran los conceptos que han surgido en este en este espacio cuando hablamos de estrategias de basura cero estamos hablando del bien común cierto y para el bien común tenemos que tener muy claras cuáles son las responsabilidades de los distintos sectores y esas estrategias de basura cero que promueven todo esto que tú señalas como desincentivar el consumo promover el trabajo digno de los recicladores y recicladoras cuidar el medio ambiente en beneficio de todos son cuestiones que dialogan perfectamente las recicladoras y recicladores desde siempre con el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con ellos han sido ellos se autodenominan en muchos países como agentes ambientales tienen una plena conciencia de cuál es el rol que ellos tienen en el cuidado de las ciudades en el cuidado del medio ambiente y la importancia fundamental del pago por servicio va a permitir que efectivamente el trabajo que desarrollan se haga en las mejores condiciones y esa es una de las demandas más fundamentales que ellos tienen hay una frase que solo para cerrar una frase que que mencionó Elvia que me parece que es súper que refleja muy bien de qué estamos hablando ¿no? dice dijo lo anoté ahí dijo no estamos pidiendo trabajo porque ya lo tenemos es tan simple como eso ¿no? estamos simplemente se trata de reconocer lo que existe por eso hablamos del reconocimiento de los recicladores y de inclusión de los recicladores y en ese marco ellos y ellas son aliados claves también en este proceso de recuperación que en el que vamos a estar todos involucrados Elvia señalaba también que la movilización los protegió mucho durante los estragos de la pandemia lo que también indica la importancia ¿cierto? de la organización de la de la movilización y y me parece que a lo largo de los años este documento da cuenta de eso también ha quedado bastante claro cuáles son las demandas que existen hoy día cuáles son los caminos para poder satisfacer esas demandas justas y bueno esperamos ir alineándonos todos y todas en ese camino particularmente teniendo la información necesaria para poder trabajar en esa línea de la manera más consistente posible así que bueno dicho eso les quiero agradecer en nombre de los organizadores en primer término a Cecilia a Maddy y a Elvia por habernos acompañado en esta conversación en este diálogo y a nuestras traductoras por haber podido hacer este mensaje extensivo a nivel global y a Camila que está ahí detrás en las cuestiones técnicas y por supuesto a ustedes muchísimas gracias por participar en este espacio vamos a estar les invitamos a compartir el documento que hemos presentado hoy día y el webinar en particular con sus gobiernos locales en función de todo lo que hemos conversado hoy día cierto vamos a estar enviando al final de este espacio un correo electrónico a todas las personas que se inscribieron con esa información y materiales necesarios para compartir esta información en sus correos y redes sociales así que muchas gracias nuevamente a todos y todas un gran abrazo cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad gracias